Cuando a Warren Buffett, considerado uno de los mejores inversores de la historia, le preguntaron dónde debía invertir la gente, respondió lo siguiente. Es decir, que siguiendo esa estrategia de invertir en el S&P 500, no tienes que seleccionar tú tus propias acciones. Perder tu valioso tiempo leyendo los estados financieros de las compañías, sacar la lupa para analizar gráficos o tragarte todos los vídeos de tus gurús de confianza analizando la próxima inversión de moda o el nuevo crash. Pero, ¿esto de la inversión es tan simple? ¿Tan solo hay que comprar el S&P 500 y coger las palomitas para ver qué pasa? ¿O tenemos que realizar otras inversiones y hacer algo más? En este vídeo te voy a explicar cuáles son los puntos positivos y negativos que tiene invertir solamente en un fondo indexado del S&P 500, repasaremos todas las claves sociales y te compartiré mi opinión y consejos personales sobre cuál es para mí la mejor forma de invertir. ¡Empezamos! Sé que muchos de vosotros ya conocéis el índice S&P 500, pero empecemos haciendo un breve resumen con lo más importante. El S&P 500 es el índice bursátil más seguido del mundo y recoge el comportamiento de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Con estas 500 empresas, que incluye el índice S&P 500, cubre aproximadamente el 80% de todo el mercado bursátil de los Estados Unidos. Para que te hagas una idea, a finales de junio todas las empresas de los Estados Unidos tenían un valor en bolsa de unos 46.000 millones de dólares. Las 500, incluidas en el S&P 500, están valoradas en unos 39.000 millones, lo que supone un 84% sobre el total. Y aunque se suele decir que el S&P 500 está compuesto por las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, esto no es del todo así. Y es que para formar parte de este índice bursátil, las empresas deben cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo que al menos el 50% de las acciones en circulación de la compañía estén disponibles para negociarse en bolsa, o que la suma de los resultados de los últimos cuatro trimestres, así como la del último trimestre de la empresa, sean positivos. Lo que nos lleva a la primera ventaja del S&P 500, y es que las empresas del índice varían según la evolución del mercado. El índice S&P 500 no es algo estático, sino que va cambiando con el tiempo. En esa prestigiosa lista de 500 empresas nadie tiene el puesto asegurado. Si tienes un mayor valor en bolsa, tendrás más importancia dentro del S&P 500. Y si tienes menor valor, tu importancia será menor. Y esto es así hasta tal punto que las empresas que van perdiendo valor en el mercado pueden ser reemplazadas y sustituidas por otras cuando se den las condiciones adecuadas y sean superadas. Como puedes apreciar en este vídeo, a lo largo del tiempo el tamaño del mercado crece, pero el listado de las top 10 empresas más grandes del S&P 500 va cambiando constantemente. Y si entramos más en detalle y echamos la vista, por ejemplo, hasta el año 2000, ahí nos damos cuenta de que el mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Hace no tantos años, las empresas que lideraban el mundo eran las empresas industriales, de automoción, petroleras, bancos, hasta tabaqueras. Y no encontrábamos ni un rastro de las empresas que hoy lideran el mundo, como son Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Metaplatforms, Tesla y compañía. Como curiosidad, si buscamos una de las compañías que lideraba hace más de 20 años y que lo sigue haciendo a día de hoy, esta es Procter & Gamble, una empresa de consumo defensivo que posee algunas de las marcas más reconocidas del mundo en su sector. Así que si tú inviertes en acciones por tu cuenta a largo plazo, creo que es bueno que te hagas la siguiente pregunta. ¿Las empresas en las que estoy invirtiendo hoy seguirán liderando en 10-20 años? Eso es una pregunta difícil de responder, ¿verdad? Pues invirtiendo en el índice SP500 no existe tal preocupación, ya que el mismo índice hace los movimientos Porti y siempre tendrá las 500 empresas líderes de los Estados Unidos. La segunda ventaja de invertir en SP500 es su buena diversificación. Aunque el índice tan solo incluya compañías listadas en los Estados Unidos, la realidad es que incorpora empresas de distintos sectores de la economía y estas compañías operan por todo el mundo y en diferentes divisas. De esta forma lideran el índice SP500, tus empresas tecnológicas preferidas como son Apple, Microsoft y también Nvidia, seguidas de las empresas de cuidado de la salud o Healthcare como puede ser UnitedHealth y después ya vendrían las empresas del sector financiero como puede ser Berkshire Hathaway, el holding de Warren Buffett. Uno de los errores más típicos y graves que cometen los inversores principiantes es el hecho de no diversificar sus inversiones y apostar todos sus ahorros a unas pocas empresas. Y esto puede ser una buena estrategia si realmente sabes lo que haces y quieres asumir ese riesgo, pero en la mayoría de los casos suele acabar en fracaso y arrepentimiento. Así pues, el índice SP500 con sus 500 empresas de diferentes sectores está suficientemente diversificado y te permite no tener todos los huevos en la misma cesta, algo que es importante por si tienes algún resbalón. La tercera ventaja de invertir en el índice SP500 es su rentabilidad a largo plazo y la posibilidad de invertir con bajas comisiones. La rentabilidad media histórica que ha ofrecido el SP500 desde 1957, que fue la fecha en la que empezó a tener 500 compañías, ha sido superior al 10% anual. Incluso, si tenemos en cuenta el devastador efecto de la inflación, las rentabilidades siguen siendo muy buenas, ofreciendo el índice rentabilidades reales por encima del 6% anual. Y para que te hagas una idea de lo que significan esas rentabilidades, si hubieras invertido tan solo 100 dólares en 1957, a día de hoy, en 2023, se habrían convertido en más de 65.980 dólares. Aunque eso sí, si tenemos en cuenta lo que sería la inflación, aquí la cifra ya disminuye. Esos 100 dólares se hubieran convertido en 5.965 dólares, lo que significa que hubieras obtenido una rentabilidad teniendo en cuenta la inflación de más del 5.900%. Así que tampoco está nada mal. Sin embargo, todos hemos oído alguna vez la famosa frase que dice que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y eso es totalmente cierto. Si inviertes ahora en el SP500, nada te garantiza que vas a obtener los mismos resultados que años atrás, las mismas rentabilidades que acabamos de ver. Aunque eso sí, a mí personalmente me da confianza invertir en algo que entiendo perfectamente y que tiene un transrécord de 100 años con buenos resultados. Y que además recoge las rentabilidades del mercado bursátil más grande del mundo, que son los Estados Unidos. Y por lo que respecta a la rentabilidad, hay otra cosa importantísima que debes tener en cuenta. Y es que la inmensa mayoría de inversores profesionales no son capaces de obtener mejores resultados que el índice SP500. Unos resultados que se ven claramente en los estudios que presenta Spiva, donde si observamos los resultados que obtienen los gestores de fondos de inversión que invierten en grandes compañías, sí, podemos ver que a un año más o menos la mitad de los gestores baten al índice de referencia. Es decir, obtienen mejores resultados que el índice SP500. Sin embargo, a medida que vamos aumentando el plazo de la inversión, podemos ver como el porcentaje de inversores de gestores profesionales que obtienen mejores resultados que el SP500 va disminuyendo considerablemente. Y tanto es así que, si nos vamos a un horizonte temporal de 15 años, más del 93% de los fondos obtuvieron peores resultados que el SP500. Está claro que a día de hoy es muy accesible y barato invertir en el SP500 y que los gestores van a seguir teniendo un gran reto por delante intentando superar esta inversión. Pero mucho ojo que no todo son ventajas. La primera desventaja que tiene el índice SP500 es que no incorpora empresas de fuera de los Estados Unidos. Así que si solamente inviertes en este índice bursátil, estás renunciando a la exposición y posibles ganancias que ofrezcan las empresas de otros países. Vale Carlos, pero ¿y qué ofrece mejores resultados? ¿Invertir en las empresas de Estados Unidos o invertir en compañías del resto del mundo? Pues la batalla entre acciones estadounidenses e internacionales es bastante dura. Y como podéis ver en este gráfico, está bastante ajustada. Depende del periodo de tiempo que analicemos, lo hacen mejor unas acciones u otras. Y aunque es cierto que en los últimos 10 años, en 8 ocasiones han salido ganadoras las empresas estadounidenses, el futuro es incierto. Ya sabéis eso de que rentabilidades pasadas… bla bla bla. En fin, lo que está claro es que con otros índices mundiales, que luego veremos, puedes tener una mayor diversificación e incorporar empresas de otros países. Algo que a mí, personalmente, me gusta bastante. Y la segunda desventaja que tiene invertir en índice SP500 es que no incorpora empresas pequeñas y tiene una gran concentración de las grandes empresas tecnológicas. Si analizamos la composición del SP500, actualmente las 10 primeras compañías pesan aproximadamente un tercio del índice. Y aunque es cierto que ninguna empresa tiene un peso superior al 10% dentro del índice y que la que más pesa es Apple, que tiene actualmente un 7%, a algunos inversores ese 30% de peso que suman las 10 primeras posiciones, les parece demasiada concentración. Eso teniendo en cuenta que es un índice de 500 empresas. Y si a eso le sumamos el hecho de que el SP500 no ofrece ninguna exposición a las acciones medianas y pequeñas, que en ocasiones ofrecen un mayor potencial de revalorización, para muchos inversores invertir en el SP500 no es la única inversión ni la mejor que puedes hacer. Entonces, ¿cuál es mi opinión sobre todo esto? ¿Es suficiente invertir en el SP500 y olvidarse del resto de inversiones? Pues el SP500 me parece una genial inversión para el largo plazo. Sobre todo si, como dice Buffett, haces inversiones de forma recurrente, en las buenas y en las malas. Hacer aportaciones periódicas te ayudará a reducir el riesgo de tus inversiones y también a preocuparte menos por la composición del índice, ya que ésta irá cambiando con el paso del tiempo. Pero dicho esto, y en mi opinión, no todo es ni debe ser el SP500. El mercado de los Estados Unidos es el mercado más importante actualmente, y seguramente tenga sentido que represente la mayor parte de tu cartera de inversiones. Pero también hay que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, yo me siento más cómodo invirtiendo en índices globales como el MSC Wall, ya que además de tener un peso importante de las inversiones en Estados Unidos, actualmente sobre el 70%, y además de incluir todas las compañías del SP500, también incluye empresas de otros países desarrollados, como son Japón, Reino Unido, Francia o Canadá. Y además también me gusta destinar un porcentaje pequeño a inversiones de países emergentes. Y esto lo hago porque es totalmente imposible predecir el futuro, y por lo tanto, nadie puede saber con seguridad qué acciones lo harán mejor, si las acciones ganadoras serán las del SP500, las de otros países desarrollados o las de países emergentes. Nadie tiene ni pajolera idea. Así que ante esa situación veo sensato tener exposición a todas ellas. Pero aparte de esto, hay otros dos puntos muy importantes que debes tener presente, que son tu tolerancia al riesgo y tu horizonte temporal. El índice SP500 es un índice de renta variable de acciones, y las acciones son volátiles, su precio cambia día a día, y puede haber caídas importantes en bolsa. Por ejemplo, en bolsa no es descabellado ver caídas superiores al 20% en un año. Esto significa que si tú eres una persona que no tolera bien la volatilidad, o que se pone muy nerviosa cuando ve pérdidas en su cartera de inversiones, invertirlo todo en SP500 no creo que sea tu mejor opción, ya que lo más normal en esos casos es que cuando lleguen tiempos duros, que lo sabrá, acabes vendiendo tus inversiones en un mal momento, y por lo tanto pierdas dinero. Y por lo que respecta al horizonte temporal, debes tener en cuenta que la inversión en SP500 es a largo plazo. Si tú, por ejemplo, quieres invertir un dinero que vas a necesitar en un plazo de tres años o menos, no creo que lo mejor sea invertir en SP500, ya que en ese caso estarás asumiendo demasiado riesgo y la volatilidad del mercado podría jugarte una mala pasada. En ese caso, es mucho más recomendable invertir en productos más conservadores como algunos que ya hemos mencionado en este canal. Renta fija a corto plazo, depósitos, fondos monetarios, etc. En definitiva, yo digo que SP500 sí, pero otras inversiones también. Unas inversiones que iré comentando y analizando en este canal, así que no olvides suscribirte. Y ahora, para acabar y para que sepas cómo empezar a invertir en algunos de los productos mencionados en este vídeo, te voy a dar alguna información adicional sobre cómo hacerlo. Primero, si estás en España, mi opción preferida para invertir en fondos indexados como pueden ser los del SP500 y el MSCI Wall es MyInvestor, que es la plataforma que yo utilizo personalmente para invertir en fondos de inversión y además también utilizo su cuenta y depósitos. Te dejo mi link de invitación en la descripción del vídeo para que puedas abrirte una cuenta totalmente gratis con ellos y también te dejo los mejores fondos por si quieres invertir en el SP500 y el MSCI Wall. Y además, también te dejo un vídeo que te puede ayudar si quieres empezar a invertir. Por otro lado, si inviertes desde otro lugar de Europa o prefieres utilizar ETFs en vez de fondos de inversión, puedes utilizar DeGiro, que es un broker con muy bajas comisiones y que tiene un amplio listado de ETFs con operativa gratuita, de los cuales te puedes aprovechar. También te dejo más información sobre DeGiro en la descripción del vídeo y los mejores ETFs para invertir en el SP500 y el MSCI Wall y un vídeo de apoyo. Y ya por último, si me estás viendo desde fuera de Europa, ahí seguramente tu mejor opción sea invertir en ETFs con un broker como Interactive Brokers, que tiene una gran reputación y está disponible prácticamente en todo el mundo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero y veras que has aprendido sobre el SP500 en este vídeo. También recuerda suscribirte al canal activando las notificaciones si te ha gustado el contenido, dejar tu like para apoyar este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Ciao!